muy buenas a todos amigos de youtube hoy les voy a mostrar con la aplicación de aleza vamos de una vez hoy vamos a le voy a mostrar cómo estimar la cantidad de watts que consume un dispositivo x por ejemplo antes sólo podíamos hacerlo con las lámparas inteligente que tenían esa función pero ahora podemos hacerlo con cualquier dispositivo siempre tienen que tener su aplicación de aleza actualizada vamos a dispositivo luego vamos a donde dice energy dashboard aquí vamos a ver una función muy interesante aquí podemos ver la lámpara en la parte si hago clic en energy me dice cuántos watts ha consumido este dispositivo durante una semana si lo pongo durante un mes ha consumido 17.5 watts pero si quiero ver los enchufes inteligente no tienen esa función sólo estiman las horas y ahí lo estoy poniendo a ambos ven cuando le doy a dice esta información no se puede hacer para hacer estimaciones pero nosotros vamos a hacer un pequeño truco que nos permite la misma aplicación de alexa para poner los enchufes como si fueran lámparas inteligente en el caso mío vamos a ponerlos los tengo para que funcionen con la lámpara entonces como funcionan con la lámpara y quiero saber cuánto consumen esas lámparas vamos a hacer las estimaciones entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a buscar todos nuestros dispositivos pero vamos a verlo de manera individual entonces como pueden ver la lámpara inteligente es la única que tiene esa función pero nosotros vamos a poner y las luces del patio que realmente son las luces del patio las que tienen lámparas y lámparas que no son inteligentes pero como el hecho se hacen inteligente entonces vamos a poner que este dispositivo pueda hacer una estimación siempre y cuando nosotros sepamos qué cantidad de consumo tienen sus sus lámparas entonces pueden ver un mensaje que dice necesita información para estimación de energía vamos a tomar las lámparas entonces ahora nos sale este pequeño cuadro que dice que podemos cambiarlo de un enchufe a una lámpara lo que vamos a hacer es cambiarlo a una lámpara entonces cuando lo cambiamos a la función a una lámpara nos va a pedir la cantidad de consumo que tienen esas lámparas yo tengo ocho lámpara y cada una de esas lámparas consume 30 y 20 watts en total serían 160 watts entonces cuando le damos a don le damos a 6 él no va a hacer esa estimación ahora porque el dispositivo no ha encendido pero cuando el dispositivo encienda que comience a funcionar él va a comenzar a hacer esas estimaciones y así tendremos la cantidad de horas que el dispositivo tarda prendido como siempre eso no se va a quitar esa función nunca se va a quitar porque el dispositivo siempre va a mostrar la hora entonces como pueden ver aquí vemos que es un tipo el tipo que es una lámpara y la estimación 160 watts y así de esa manera podemos cambiarlo y con esto podemos cambiar cualquier dispositivo que tengamos con enchufe inteligente podemos cambiarlo a nuestra manera siempre y cuando tengan en cuenta la cantidad de watts que van a ponerle a cada dispositivo es cuanto hasta la próxima